Fue algo que nos sorprendió el día martes por la tarde, luego de una actividad académica autoconvocada por investigadores que trabajan la cuestión precisamente del trabajo sexual y que para finalizar proponían una performance que iba a ser realizada por trabajadores sexuales que venían de la provincia de San Juan. Esto no fue canalizado institucionalmente por ninguna área de la universidad y nos enteramos posterior a su realización. La performance consistía en la simulación de un acto sexual que tuvo lugar en un ámbito cerrado, una pequeña oficina que utiliza uno de los tres centros de estudiantes que nos comentan los chicos que ellos no sabían, la prestaron porque no sabía que iba a acontecer allí. La verdad que a nosotros nos ofusca porque este tipo de actividades, si bien pueden catalogarse, después lo averiguamos como actividades de vanguardia artística, deberían haberse canalizado institucionalmente para guardar las condiciones de espacio, de lugar, de horarios en donde se realizaron. Ha existido otra experiencia, otras experiencias en otras universidades, en la UBA, en la Universidad Nacional del Arte, y en todos los casos se ha realizado con este contexto, con la autorización institucional y cuidando que quienes asisten a esa expresión, entre comillas, artística, estén advertidos de qué es lo que van a presenciar y que a nadie los sorprende este tipo de cuestiones. Y la verdad que también nos molesta la repercusión nacional que ha tenido porque quien hace este tipo de cosas sabe que va a tener esta repercusión y debió haberlo canalizado institucionalmente. ¿Hubo quejas de estudiantes sobre el tema? Me llegaron algunas quejas, pero la verdad que cuando hemos profundizado acerca de cómo se dieron los hechos, nos encontramos que para poder presenciar la performance había que hacer una cola, había que esperar, se la advertía a la persona qué iba a ver antes de ingresar, por lo tanto tampoco es para escandalizarse tanto, nadie presenció nada que no hubiese sabido que iba a presenciar. ¿Pudieron dar con los responsables? Entonces, aparentemente es un grupo de investigadores que propusieron y promovieron este debate acerca de las conclusiones de sus trabajos investigativos y después, bueno, corre por cuenta de quienes hicieron la performance que aparentemente es un grupo independiente del cual formarían parte algunos estudiantes de la universidad y lo que inicialmente podría haberse apreciado como la supuesta comisión de un delito, ya conocido algunos detalles, ya se torna más en una contravención administrativa que habría que investigar y no tanto en un delito como pensamos inicialmente que podría haber acontecido, que sería haber exhibido los cuerpos desnudos de manera abierta al público en general y sorprendido a gente que no lo hubiese querido ver y que aún así lo vio, pero no aconteció de esta manera. ¿Puede ser la posibilidad de alguien que quiere ensuciar a la universidad, incluso al rector, al vicerector, a las cabezas de la universidad? No, no creo que sea de esta manera, creo que sí hubo una intención de provocación, hubo una intención en hacerlo en la universidad, de que esto repercuta y, bueno, obviamente han cumplido con su finalidad, a costa lamentablemente del nombre de nuestra institución, porque no es que los medios lo toman como una actividad de vanguardia, una expresión artística nueva que tiene lugar en un ámbito de una universidad pública, que tiene carreras artísticas, los medios dicen porno en la universidad, escándalo, así lo titularon y, bueno, y estamos tratando de dar una respuesta para que se entienda en qué contexto se hizo y también manifestar nuestra posición institucional de que estas cosas deben hacerse como se hacen en cualquier institución. Yo no voy a la puerta de entrada del hall central, ni del municipio, ni de los tribunales, ni del gobierno de la provincia de Córdoba a hacer una presentación artística, teatral, sin pedir una autorización correspondiente y eso fue lo que pasó en la universidad.